El presidente Rafael Correa de Ecuador está hablando en el Parque del Arbolito. Y no permitiremos que nos roben los ganados. Y tampoco permitiremos que nos roben emblemas, que nos roben representaciones. De acuerdo a la prensa, los que están marchando son los indígenas. Los indígenas, que veo aquí donde viene el departo. De acuerdo a la prensa corrupta, los que marchan son las organizaciones sociales. Los representantes sociales y los miles de compañeros, compañeras, dirigentes, mileros, campesinos, obreros, que están aquí presentes, son representantes de qué? De la luna, de Mercurio, de Júpiter. Vamos a demostrarles que somos la inmensa mayoría. Quería primero agradecerles. Muchas gracias por su apoyo. ¿Mañana qué sacará la prensa corrupta? ¿De qué ángulo querrá tomar la foto para decir que aquí tuvimos cientos? O como decíamos bien en Twitter, los contredas de siempre, los empleados públicos, pagados, etc. ¿Qué cuento meterá? Gracias a Dios, la realidad incontrastable y resultable. Somos millones más compañeros. Y no hay nadie podrá detener esta revolución ciudadana. Mil gracias, mil gracias por este apoyo. Créanme que la manifestación se extiende hasta el frente. ¿Por qué les digo? Aquí hay unos 8.000, 10.000 personas fácilmente. La plaza de independencia está repleta. Santo Domingo hay otra manifestación por el gobierno en San Francisco. En Santo Domingo se han reunido los incapacitados. Esta es una fiesta democrática maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias a los jóvenes que en mi vida por la democracia acamparon varios días en este parque, en la plaza de independencia, aguantando frío, aguantando malas noches, dio el espado. Y quería felicitarnos, gracias a las mujeres de la patria. ¿Cuántas mujeres de la patria aquí? En esta revolución tiene el rostro de mujeres. De hecho, esta defensa de la democracia, la defensa de la revolución, la empezamos hoy día a las mujeres. Gracias a la Amazonía, sabemos, también está Galápagos, por cierto. Y quería felicitarlos, y felicitarlos, porque esto es lo que le faltaba a nuestra revolución. Nos ha hecho un favor la oposición con su audacia, con su mala fe, con sus intentos golpistas. Porque sabemos que somos millones, sabemos que tenemos el más grande apoyo que la historia nacional recuerde, pero nos faltaba capacidad de organización, capacidad de movilización. Y estamos demostrando aquí que lo hemos logrado, compañeros. Que si ellos son mil, seremos cien mil para atender la democracia, defender la revolución ciudadana. Dios les paga. Gracias y felicitaciones. En segundo lugar, compañeros, después la molesta. En segundo lugar, recordemos por qué estamos aquí. Porque ahora se quieren terminar con las cosas. Cuando se les reciflan sus afanes golpistas, porque nadie les hizo caso. Un fracaso total, la marcha. De la oposición, nos cambia en el discurso. Recuerden lo que decían hace algunos días con tanta soberbia. Nos vamos a tomar quito. Y quito está tomado, pero por la revolución ciudadana. Por lo que apoyamos la democracia. Por lo que queremos la patria nueva. Pero acuérdense lo que decía el fin del correísmo. Si teníamos reportes de inteligencia, que golpeaban a las puertas de los cuarteles, que contactaban oficiales en servicio pasivo, que preparaban atentados, que capturaban una célula culpable de bombas papletarias, con todo un calendario, desde el 8 al 22, para continuar creando incidentes, creando violencia. Eso ha sido largamente obviado por la prensa. Pero como nadie les hizo caso, ahora nos hacen pleno de peticiones, que bajemos los impuestos. Pareciera que presenta con nadie la compañera Herrera, ¿verdad? Que, bueno, ya que la libertad de expresión hace dos días en Gambato agredieron al reportero de Puerto V para que no cubran la pautérrima marcha. Pero dicen, hablan de libertad de expresión. Y ahora lo de la minería, presentando falsos dilemas en agua o la minería, como que si no se puede tener buen agua y buena minería, compañeros, no permitiremos que nos roben también eso. ¡Nosotros somos los que más hemos defendido el agua en este país! Y no con cambios de energía, sino con obras concretas, con la nueva constitución, poniendo el agua como un derecho humano, creando la Secretaría Nacional del Agua. Hoy es el día internacional del agua.